Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como saben hay un deck muy barato de Amazonas que está ahorita en el meta solamente se necesitan algunas cartas de la caja de Valiant Souls y otras cartas que te da Maidel Portal y bueno, si aún no has visto ese deck estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla en la pequeña i y también lo dejaré en la descripción del video y bueno, varios de ustedes me han estado preguntando, oye y como farmeo a Maidel Portal bueno, en este video les voy a mostrar dos decks muy baratos para poderlo farmear y efectivamente los dos tienen 100%, bueno, uno tiene casi 100% y el otro tiene como un 80% ya que depende mucho de la mano inicial, pero por eso vamos a reiniciar de todas maneras voy a poner ahorita en la pantalla del lado izquierdo va a estar apareciendo los tiempos, uno es para el deck de laberinto que va a ser el primero que veamos y luego el otro para el deck de O'Hamas en caso de que no tengas constructor de laberinto, la habilidad puedes usar el de O'Hamas como dije, constructor de laberinto creo que es el que tiene mejor win rate así que creo que es el mejor, ya que nada más convocamos al laberinto en primer turno y listo ya ganamos y bueno, aquí vamos a ver el deck como dije, simplemente es convocar al laberinto con la habilidad constructor de laberinto y lo demás son puras cartas de robo, todas las cartas de robo que tengas, mételas cartas de robo, cartas de robo, cartas de robo, cartas de robo y cartas de robo también y lo demás son cartas del combo final, aquí tú puedes elegir lo que tú quieras lo único que necesitamos es escudo y espada, por supuesto el vasallo para poder hacer daño de efecto y los dos ataques unidos eso es lo esencial y bueno, ya lo demás puede ser una convocación especial ya sea de ritual, ya sea de fusión yo puse esta porque puede acelerar también el deck pero también puedes poner, por ejemplo, al tricky que se convoca especialmente y tiene dos mil de ataque entonces es muy bueno y así ya mantienes tantas cartas en tu mano pero bueno, vamos de una vez al duelo vamos a ver, Mai de nivel 40 ¿Di no eres Mai? No, no eres Mai ahí está, Mai de nivel 40 Mai no tiene absolutamente nada lo único que hace es convocar rápidamente a sus amazonas si es que tú se las destruyes pero como no la vamos a atacar, pues no la vamos a destruir absolutamente nada y bueno, también sobrepasar nuestro ataque pero como nuestros monstruos no van a tener ningún ataque entonces no puede sobrepasar nada así que ahora sí, activamos el efecto laberinto de una vez vamos a regresar a cartas del combo final y vamos a regresar esta otra boom, y ya vamos a empezar a robar simplemente voy a esperar a robar algo la de las amazonas, casi siempre empieza con la de las amazonas ok, me ataca esto lo hace simplemente para poderme destruir una carta yo pongo, yo pondré que sí para poder activar una carta yo me está haciendo daño me lo destruye, ok yo tomo la robo con mi otra carta y por regresar la que yo quiera voy a regresar esta me va a dar de igual así, colocamos dos cartas boca abajo digo aquí desgraciadamente ya se va a estar empezando a hacer daño pero ni modo voy a robar de una vez para que ya no se siga haciendo daño y robo de una vez así evito que se haga daño si ustedes quieren que no se haga daño May pues simplemente usen todas sus cartas antes de que ella logra atacar ya con eso evitan todo eso y ahora sí por las cartas de robo pues me voy a poner otra vez que sí ponemos que sí usamos todo y una vez pum 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 tres robos ojo, tenga mucho cuidado con las cartas que les quedan tengamos turno y ahora sí también si quieren pueden obligarla a que se baje puntos de vida y así ya después no nos va a atacar porque por ejemplo con esta carta que sí la vas a tener en el campo pues te iba a estorbar pero en estos momentos ya no puede volver a atacar ya si ataca otra vez se quitaría 1400 de daño entonces ya no puede volver a atacar entonces yo por ejemplo aquí puedo empezar a poner mis cartas boca abajo ya que tengo muchas cartas entonces es bueno que me ataque al mismo tiempo voy a poner esta carta boca abajo para seguir robando y listo la verdad es que por eso es que es muy importante mejor tener un monstruo que se convoque especialmente para así evitar que nos esté atacando o sea activar todas nuestras cartas y ya evitar cualquier ataque extra que nos pueda hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ok voy a tirar una que va a ser los fragmentos como dije muy fácil se acabó el duelo prácticamente May no tiene absolutamente nada para negarnos el ataque así que actividad nada más es escudo y espada eso nada más quita sus monstruos y los vuelve a convocar seguramente los está poniendo en modo defensa ¿por qué? porque como le iba a cambiar el ataque y la defensa por eso los quito lo de polimerización bueno aquí es un monstruo de convocación especial si es el tricky mucho mejor como dije para que May no se hiciera daño y así tuvieras un poco más de puntos pasallo con pasaje secreto y los dos ataques unidos y listo ya es GG muy fácil de hacer nada más recuerden siempre usar su escudo de espada antes que nada para no cambiarle el ataque a tu otro monstruo y listo más de diez mil de daño aquí como dije por desgracia voy a perder unos puntos pero estuvo bien porque mi mano iba a ser de más de siete cartas entonces al final iba a tener que poner cartas entonces está bien que se hiciera daño y perfecto tenemos precisamente una de las cartas que es buena para el deck de Amazonas voluntad de Amazonas y listo nueve mil pero eso es porque ahorita está el bono de campaña en realidad iban a ser ocho mil y también no me dieron los mil extra por el daño de efecto entonces lo que hubiera sido sería mil menos o bueno las mil es exactamente por el daño de efecto entonces lo único que necesitas son cuatro cartas brillantes y listo ya tienes si o si los ocho mil puntos con cuatro cartas brillantes la haces y bueno como saben pues este deck es muy versátil o sea puedes poner las cartas que tú quieras y las jarras de codice casi siempre son brillantes ya que las podemos cambiar a brillantes y bueno estas también las podemos cambiar por tickets de hecho si tienes estas lo agarra hasta de tickets y seguramente los tienes mínimo brillantes así que muy buenas y bueno ahora si pasemos al siguiente deck que es con ohamas ohamas se juega con reiniciar ¿para qué? para tener más probabilidades de que salga en primera mano una fusión entonces es muy importante tener reiniciar bandido kit la prende creo que en el nivel 20 así que si o si vas a tener la habilidad de reiniciar lo único que necesitas hacer es desbloquear a chas para poder tener acceso a algunos de sus ohamas este deck lo único que necesitas es 10 ohamas yo aquí si se fijan tengo 6 normales 3 de estos son 9 y este lo tomo como un ojama también así que son 10 ohamas y luego 5 polimerizaciones aquí yo tengo 3 polimerizaciones y otras 2 aquí puede ser cualquier carta que saque polimerización no necesariamente tiene que ser rey del pantano puede ser cualquier carta que saque polimerización de hecho aquí únicamente el rey del pantano lo voy a usar para sacar polimerización no lo voy a usar como otro elemento de fusión sino nada más para sacar polimerización y ya es todo entonces cualquier carta que saque polimerización como planta de reciclamiento como sabio de fusión como portal de fusión también digo esa no saca polimerización pero te sirve como una polimerización así que todas esas cartas son buenas y lo demás es como final vasallo doble ataque unido y esa carta para cambiarle los ataques a nuestros hojamas y el pasaje secreto para atacar directamente y listo entonces es la misma premisa convocar un monstruo desde turno 1 y listo aquí no es necesario usar el efecto de los hojamas de controlar el campo no es necesario simplemente es convocar un monstruo de buena defensa y ya así que si te tardas en convocar no hay tanto problema vamos a ver espero que me salga una buena mano la verdad es que esa tiene menos winrate simplemente por el hecho de que dependes mucho de la primera mano aquí ya tengo mi polimerización y dos hojamas ya estoy ya estoy listo estoy 100% servido perfecto ah mira con esto puedo acelerar mi deck activo esta carta me hago 800 daños pero puedo acelerar mi deck un poco op op no pude acelerarlo ok no lo pude acelerar ni modo activo mi polimerización tiro este tiro este pam 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 lo ponemos en modo defensa y desesperadamente siempre está sacando a ese monstruo es lo único que nos da un poco de problemas pero ahorita ya no nos va a dar ningún problema porque casi nunca vamos a tener cartas boca abajo así que no hay problemas nos destruye nos desactivamos el efecto de lo jam azul para acelerar nuestro deck sacamos otro jam azul y cualquier otro jam muy bien ponemos otro jam azul nos vuelve a atacar nos destruye pero cuando si tienen esta nunca pongan una carta de magia trampa importante para ustedes vamos a sacar estos dos entonces no saco mi carta de magia para impedir que la cague y que me la destruya después ok activamos este efecto sacamos otra polimicación sacamos turno la vez que ya puedo convocar al rey no hay problema activamos el efecto sigo acelerando mi deck vamos a convocar de una vez al rey nada más para que no tenga tantas cartas en la mano pum 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 rey ohjama como dije mai no tiene absolutamente nada así que puedo hacerlo todo déjalo sacamos ahora si ya nada más esperar el combo final esperar el último turno y listo ohjamas es más rápido pero como dije no tiene tanto porcentaje de victoria debido a que dependes mucho de la mano inicial dependes mucho de sacar si o si tu fusión al principio pero bueno por eso es que tenemos 10 ohjamas para tener mínimo 2 en la mano en el primer turno y aparte 5 polimicaciones para tener mínimo 1 en la mano en el primer turno y listo ya tenemos todo nada más nos falta la carta de campo ya tenemos la carta de campo perfecto podemos tirar lo que sea y ahora si ya es GG llevamos el campo ponemos a nuestros monstruos en modo de ataque convocamos al vasallo pasaje secreto doble ataque unido y listo como dije los dos farmeos son muy muy sencillos cualquiera de los dos que tengas es muy bueno pero si el de laberinto creo que tiene más porcentaje victoria porque desde un principio si o si sacas el laberinto y ya no tiene prácticamente nada para derrotar al laberinto si vamos a ver que nos da un tigre amazonas ok y una gema muy bien ese si es más fácil de sacar los 9000 digo los 8000 perdón bueno más bien tenía 9500 quiere decir que en realidad fueron 8500 y por las cartas brillantes creo que serían como 3 cartas brillantes que necesitas si o si así que procura tener pues bueno el rey ojama si es brillante y procura tener mínimo 1 o 2 caballeros este brillantes para asegurar que cuando convoques al caballero sea brillante y listo pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les sirvió puede que a algunos de sus amigos también les sirva nos vemos en la próxima bye